¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada un nuevo capítulo de este fantástico clásico de fútbol este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder el ambiente en el estadio es sencillamente espectacular digno de encuentro como este señoras, señores, no se muevan de ahí porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol la fiesta del límite, chicos me encanta, con impresionante de los mejores en la región un gran abrazo a todos los que nos acompañan en esta transmisión ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Vamos, Diego! Rosicky Bale Modric abre muy bien la defensa con este pase ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Cuidado que puede terminar el gol! Están atacando bien y creando situaciones Es cierto que no están finos para definir pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones Tiro libre por esa dura falta Van Persie Pega en el travesario Corta justo y despeja Gran centro, gala arriba, cabezazo Ese cabezazo no preocupa al arquero Carrick Se la saca de encima Intenta un pase al vacío Pasó muy bien A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol Busca al delantero, a ver si lo encuentra Y le pega al arco Gol, 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 gol 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 Del Arsenal Verdaderamente increíble. ¡Una volea inolvidable! ¡Créanme que merecía ser gol! ¡Fue espectacular! Qué bien acomodó el cuerpo. Hizo fácil lo difícil. La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero. El partido está 1 a 0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Arsenal juega con los marcadores de punta bien adelantados. Buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación. Y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Un gran recorrido para subir, bajar. De manera permanente. Rosicky. La saca fuerte hacia arriba. Lucha por no perderla. Y arranca la contra. King. Modric. Ojo que la defensa está mal parada. Van Persie. Van Persie. Rosy. Allí va. Le da de ahí. Brillante el arquero. Espectacular. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Allí va el cabezazo. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Walker. Walker. Estamos en la media hora de juego. Alder Beigre la tira lejos de su campo. Carrick la tira larga cerca del área. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Carrick, Carrick, la saca hacia adelante. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Se la saca de encima. Fampersi busca atacar por el lateral. Qué bien se escapó. La saca fuerte allá arriba. Qué contra tienen, por favor. Trama, lucha y gana el balón. Pires. Pase largo al hueco. Intenta por arriba. No, le faltó precisión a ese pase. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Bale, la tira hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron! Pinta el árbitro, falta clara. Tiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y le da directo nomás! Gran corte, justo a tiempo. La tira larga, cerca del área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Modric. Van Persie. ¡Buena chance para la contra! ¡Le pegó lo más! ¡Palo, reventó el arco! Se la saca de encima. Bertonghen. La tira larga, evitando el medio campo. Allí está quedándose con la pelota. ¡Gol! La saca fuerte allá arriba. ¡Gol! Carrick. Se la saca de encima. Saca el pelotazo. No, no, así no. No llega a destino. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y si, si quieren empatarlo, van a tener que arriesgar un poco más. Exacto. Se la saca de encima. King. Bale. La juega en largo. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. King. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Uh! Justito llega el corte. ¡Muy bien jugada esa pelota! Rosicky. Van Persie. La juega profunda. La juega por el medio. Dentro el arco. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Golazo! Ya tienen una ventaja de dos goles. Se ve al arco, Summerset. Si lo roba, lo liquidaban, ¿no? Pires intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero. Y justo fue ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. El técnico realiza dos variantes juntas. Evidentemente, el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. ¡Esto está dos a cero! Y por ahora, no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Berkamp. ¡Balón largo hacia los delanteros! Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¡Alder Beigrel! Es un pase que rompe la defensa. ¡Alder Beigrel! a esta altura me parece que está todo sentenciado podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado pero ya no van a dar vuelta a este partido últimos 5 minutos de partido abre muy bien la defensa con este pase recibe en zona peligrosa está habilitado ahí va el disparo muy firme el arquero para atajar ese remate está habilitado Modric juega el balón hacia atrás dispara al arco Quiere sorprender con el córner corto la cruza sobre el área se anticipa y la aleja del área el pitazo del árbitro final impresionante sensacional gritan alientan es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio pero no hay más tiempo se ha terminado el partido a pesar del buen juego han caído derrotados la suerte no los acompañó dura derrota y Dieguito ¿qué me contás del partido? la derrota en un clásico siempre duele es el partido que uno nunca quiere perder hoy fueron superados en todas las líneas nunca pudieron encontrar así que uno ya que uno no hay más tiempo